El dulcero desde el cielo, mejor se puso a llorar Y estando entre tanta estrella, ninguna me supo amar El dulcero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo ¿Quién preguntaba de vos? ¡Esta vez! ¡Ey! Un saludo para Catita de abajo Le voy a ganar a Chepe ¡Ey Chepe! Ya te voy a chingar tus seguidores No, no sé creer, no, puro pedo ¡Ey! ¿Qué onda, primo? ¿Para qué se esconde? ¿Qué? Mira, Ramón ¿Qué onda, primo? Mira, bueno, sí, lo pegue ¿Qué onda? Un saludo, compañero Mi cuñado, eliciel, de ahí de Washington ¡Vámonos! ¡Sí, sí! ¡Ey! Mándale uno a Chepe, ¿por qué no vino a Chepe? no sé qué pasó con el chefe vámonos, ahí estamos pero aquí estamos Amy, de lo que te perdiste hija de la chingada no, no te creas no, me va a regallar